Cuando llegó el juicio de las juntas tampoco teníamos mucha... Yo personalmente no tenía... Tenía muchas esperanzas de que fuera posible algo así en la Argentina. De hecho hubo muy pocos juicios de esas características. Bueno, ya vimos cómo terminó con el indulto, ¿no? Pero digamos que creo que sirvió para revelar lo que había pasado realmente en ese periodo tan nefasto. Mucha fuerza como una reivindicación es cuando me tocó declarar el juicio a las juntas militares. Declaré más de cuatro horas. Que tenía a los nueve acusados sentados atrás. Están como yo estoy ahora trabajando con los jueces y acá atrás tenía... Y yo cada tanto me daba vueltas y decía, ¿por qué estos delincuentes? Y los miraban, ¿no? Los tipos miraban para abajo, miraban para cualquier lado. Pero realmente era una reivindicación eso. Poder decirle en la cara lo que siempre pensé, que era con los delincuentes. Y luego cuando ellos nos decían delincuentes a nosotros. Y cuando decían delincuentes a todos los desaparecidos, que ellos se habían matado. Jugados los responsables económicos, no fueron jugados los responsables económicos. O sea, tiene un montón de fallas desde mi propia óptica. Por supuesto, es absolutamente rebatible. Pero es lo que yo sentía. No obstante, así como con la CONADEP, era necesario prestar testimonio. Dar testimonio. Y lo di en esos términos. Y con muchos, muchos, mucha información. Digamos, creo que fue el testimonio más informado. Más, con mayores pruebas, digamos, ¿no? Porque ahí había desde... De todo había. Desde manuscritos. La foto de los milicos, la foto de los compañeros. Fotos de distintos... Ámbitos. Un montón de negativos. Y la expectativa en la justicia... Pero era un paso que había que darlo. Así como había dado en la CONADEP. Lo daba en la... En el excluyo a la Junta. Y lo seguí dando en los distintos lugares donde fui a declarar. O sea, el aporte había que hacerlo. Había que hacerlo. Porque trasciende esto. No es que un hecho anecdótico que se produjo en un momento determinado, por una circunstancia particular, por este y por otro. No. Esto fue una cosa muy bien armada, muy bien pensada. Hubo actores civiles muy, muy importantes que tuvieron una participación destacada en todo esto. Y además hubo un brazo ejecutor que fueron las Fuerzas Armadas. Que muchos se querrían cortar las bolas si supieran de qué forma fueron usados. Pero lo notable del caso es que no se cortaron las bolas. Sino que siguieron ocultando. Siguieron mintiendo. Y siguieron amparándose en la obediencia de vida. Todas esas porquerías que armaron después. Entonces yo, con esa gente no transijo. Pero sí con la posibilidad de que hubiera, en algún proceso como se da ahora, de alguna forma, algún cambio político-institucional que le dé otro marco a los juicios, que le dé otra perspectiva a lo que es la memoria histórica. Y bueno, después hay que utilizar las herramientas adecuadas para llevar adelante eso. Algunas habrá que crearlas, otras ya están creadas, hay que fortalecerlas. Y bueno, hay que buscar la vuelta. Gracias.